Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Una patada! ¡Bien, brava! ¡Bien! 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 ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Está en el suelo! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos con él! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ya ha retenido! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andas! ¡Qué caras hemos salido! ¡Vamos al subcampo! ¡Vamos a hacer los jugos! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos, machi! ¡Vamos! 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 ¡Vencido! Gracias. 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 No suelta, no suelta, no suelta el balón. Gracias. 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Vamos, jugada, jugada! ¡Vamos! ¡Vamos, Carl! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Eso es golpe! ¡Golpe! 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 Gracias. 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 ¿Te quieren jugar? Nosotros también. Bien, presiona ahí, llega, llega. Bien.